La temporada 2009-2010 tiene un líder absoluto. Televisión Española. El grupo de televisión que más crece. Por la imparcialidad de nuestros informativos. Por la calidad y variedad de nuestros contenidos. Y nuestra apuesta por la cultura. Porque nos tomamos en serio la diversión. Por nuestro compromiso con el deporte. Y con la información al minuto. Una programación de calidad pensada para todos los públicos. Que nos ha hecho líderes de audiencia en la temporada 2009-2010.